...actividades que hay para participar, para que lo tengan como en el radar, que eso está. Hay un tema bien importante que es una iniciativa que tenemos en los puntos de cultura. ...balleristas que están dando cursos de canto, de pintar, de alegrés, de robótica. En cada escuela se está trabajando con los padres de familia. Y la oferta de una escuela puede ser diferente a otra, porque la gente ha pedido otras cosas distintas. Y eso es un acuerdo que hay con el Ministerio de Educación. La función de decidir al próximo gobierno, que no es solamente la alcaldía, es el Ministerio de Educación, que definan si desean continuar con el programa. Las mamás, más que nada, las personas que van. Y entonces... Gracias. 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 Gracias por ver el video.